Hola queridos alumnos, pues bueno, el siguiente miércoles veremos un libro que se llama Los niños y Dios, ideas infantiles sobre la divinidad, los orígenes y la muerte, para lo cual les pediré que lean dos capítulos, que les subiera a la plataforma, vamos a tener un pequeño juego sobre los capítulos, me gustaría que tuviéramos una especie de asesoría sobre un posible trabajo, sobre usar el método clínico y veremos cómo estaremos haciendo las próximas sesiones, porque ya está por terminar el semestre. Tendremos un juego en Cajut, el cual les agradará bastante y les hará algunas pequeñas preguntas a partir del juego de Cajut. Y bueno, si tienen dudas o algo, pues ya saben cómo contactarme y pues nos vemos el siguiente miércoles. ¡Hasta luego!